Soñé de nuevo ayer con vos Estabas al tanto Después de todo ese fulgor Dormí con espantos Yo sé que nada sale bien Yo sé que estabas ya con él Y ni siquiera puedes ver Que no me escondo Haré que caigas a mis pies Sin ni siquiera intentarlo Haré que llueva otra vez Aunque no esté nublado Yo sé que nada sale bien Yo sé que llueve otra vez El humo sale de mi voz Que muere espacio Después de todo ese dolor Que me dejaste espagando Yo sé que no me quieres ver Y sé que nada me sale bien Y ni siquiera puedes ver Que ya no corro Haré que vuelva hasta mis pies Sin ni siquiera intentarlo Haré que salga el sol Porque no quiero estar mojado Yo sé que nada me sale bien Yo sé que sale el sol Porque... Haré que vuelvas a mis pies Sin ni siquiera intentarlo Haré que caigas otra vez